Oye cabrón No, chequeate luego Mira, mira Si, la piedrita Mira, yo tengo una placa en casa Como la punta del dedo mio chiquito estaba En el diño izquierdo No fue la última que me dio Y te voy a decir Una cosa hasta el señor Desde que me tome esa mierda Desde ahí hasta los otros días No me he olvidado nada Me dieron una pastilla cabrón Para dilatar ya Te estoy hablando de como 20 años De descanso medio de esa mierda de todos los días Cabrón Me dieron una pastilla Que te hace Un vaso dilatador Que te expande El vaso de la letra Si, y se te queda La letra no se te sieja Canto de cabrón no, tacho no Eso es mi ahí tipo Y para adentro Dale Fluffy Mira canto de cabrón Echas un pollito 9 de 12 Fluffy Y cuando te vas a venir Tu sientes que te vienes Pero no botas nada Mira este Mágico ¿A quién le di John ahí? Te lo juro cabrón Yo me asusté la primera vez Ahora hay 6 de 12 Le pregunté Y cabrón de que no botes nada Ni una gota con la jodía pastilla Ahí esta Cabrón para que cuando esa pastilla Le tocio Si cabrón Literal Estornudó cabrón El estornudó Tacho Y yo allá con una cara Y con pinta seco Y yo le A meterle a cabrón Que esta seco ya Yo tu no confío en eso Y empiezo a Empiezo a dejar la intro Tacho Tate quieto mano Te lo juro cabrón Que el hijo de puta Te lo juro que haces Te lo juro que haces Te lo juro que haces El cabrón me estornudó Y Yo me hei cabrón Y dos días cogido Me paso la misma prenda con la pastilla madre De ayer Pero vea Pero me acaso Tu dejaste a alguien decepcionado Eso fue lo que paso No mano Yo me asusté Y me hei Y yo dije Puñeta pero si yo sentí que eso Si pero me imagino Que alguien estaba Alguien que estaba esperando por eso Por la hidratacion Y no salio Nada El hua ahi Mada mia Estoy en sequia Mada mia He needs some milk Mira Hey hey Compra bolsitas de mani Como Compra bolsitas de mani Para ese Bill hua Para ese Bill hua Para ese Bill hua Mira Por Lumpillo Por Lumpillo I I Yo El jugador dejó a alguien decepcionado con la cara de hidratarse No fashion tonight Es bien triste, cabrón Es bien triste Les voy a contar los restos de esta historia Hablando bien No, pero cabrón Y nada El brincó, el brincó Si no se la deja de tomar Si no el cuerpo la bota Este ven con el orín, cabrón Tiene que amacárselo mirando vacía Porque si no te ha apagado, te agoté Y cabrón, no Hay que dejarlo adentro ahí Algo así Te están jodiendo mucho Cabrón de que tú sientes Así, mira, mira, mira La jeba juega en esa, chequeate Hay que hacer messenger Y yo asustado, cabrón Y yo bien cagado Y anda, me acabé de joder No, pero mira Vete a la bomba Mira, vete a la bomba Y comprate bolsitas de maní Cabrón, el maní T, etc Cabrón, eso no tiene nada que ver Es que la pastilla La pastilla Le voy a dar para atrás, Fluffy Porque esto no está buscando Para que te venga en abundancia ¿Te has hecho bien? Yo estoy comiendo maní Cabrón Cabrón, yo no estoy conmigo Ay no, carico Ay no, carico Dale, Fluffy, Fluffy, dale Ay, jesú Ah, 12, 12 Wow Ya, parale, parale Ay, jesú Ay, jesú Uuuuh Ya no estoy llorando Bruja, tío Ya está bueno el chiste Es lo que coge espiral y eso Tacho, tengo la calcarta y no aguanto, cabrón La presión ¿Sabes qué? Escuchas, cabrón Seca Eres más grave Dale, Fluffy Dale, Fluffy Dale, Fluffy Dale, Fluffy Dale, gato, está seca, cabrón Como la mujer de jugar Ay, cabrón, Fluffy Dale, chico La garganta está seca Ay, 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 ay Ay, no, cabrón Ay, me agrega la vajica y todo, cabrón No, no seas, cabrón Ay, qué Uy, eche 8 dominares, papi Ay, Fluffy Si entró Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, no, cabrón Chicos, yo no haber tenido esto en el stream, cabrón Ay, cabrón Ay, jesús No, 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 no Yo voy a grabar los últimos 15 minutos ¡Suscríbete al canal!